Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Liz. Buenas, buenas. Primero, antes de comenzar hoy, les comento que ya empecé a revisar los exámenes. En breve van a estar viendo cómo se modifican las calificaciones. Entonces, empecé hoy temprano, pero luego estoy que ir a checar unos problemas que surgieron. Entonces, por eso no continúen el resto de la mañana, pero ya después en la noche van a estar listos. En el transcurso de la noche, así que ya mañana sí los van a poder ver, ya sin ningún problema. Y pues algunos van a tener la suerte de poderlos ir viendo durante la tarde de repente, porque en la medida que yo lo vaya checando, pues se va actualizando automáticamente en el campus, pero para darle una especie de seguridad a todos, sería hasta mañana. Entonces, hasta mañana sí ya tendrían lista la revisión todos, pero si usted entra, a lo mejor en el transcurso del día va observando que su calificación aparece. Entonces, bien, con eso vamos a empezar a cerrar una serie de ejercicios para practicar todo lo que vimos en este último capítulo, el capítulo 7 sobre funciones. Y pues la primera observación que les quiero hacer aquí es que hay prácticamente dos tipos de ejercicios. Un ejercicio, un tipo de ejercicio en el que yo tomo una propiedad que no demostramos, pero que tenemos toda la información, todas las definiciones disponibles para realizar la demostración. Una demostración obviamente no muy compleja. Normalmente las demostraciones que pongo son relativamente cortas, no suelen tener más de cinco líneas. Luego, ¿cómo se llama? El otro tipo de ejercicios son en el que yo vengo y tomo una función que aquí usted se puede esperar cualquier cosa. Lo importante es que usted sepa que al ser una función cumple ciertas propiedades y luego al ver la función toca estudiarla, toca hacerle ciertos análisis. Yo puedo definir una función y usted ahí puede esperarse cualquier tipo de cosa. Lo único que va a tener seguro es qué función. Y bueno, de hecho, en algunos posibles ejercicios quizás no le diga qué función, sino que le pregunte si es una función o no. Pero el caso es que en ese otro tipo de ejercicio yo voy a venir y le voy a dar una función o funciones y pues vamos a tener que analizarlas. Tanto como si es función, como si le doy dos funciones, ver si son iguales. Entonces, son, en algunas incluso involucran unas pequeñas demostraciones, pero son bien leves. O sea, si necesitamos probar o se nos pregunta si una función es inyectiva, la prueba es pequeña. Si es un mismo método casi todo el tiempo. Si se nos pregunta si dos funciones son iguales, pues prácticamente el procedimiento también está dado. Hay que ver si para cada elemento son iguales. Entonces, no significa que no se van a hacer demostraciones en ese otro tipo de ejercicios, pero no son tan pesados, por decirlo así. Son más de aplicar los conceptos, más allá de generar o demostrar un teorema. Entonces, vamos a ir desarrollando ejercicios de ese tipo a lo largo de hoy. Para, pues, ir practicando. Entonces, bueno, antes de empezar, solo respondo a la pregunta de Alejandro. Las secciones que entran, como les he comentado, son de la 6.1, la 6.3, 7.1 y 7.2. O sea, las primeras tres secciones del capítulo 4 y las primeras dos secciones del capítulo 7. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Nos dan que X es este conjunto que Y es este conjunto y definen una función o define G de X a Y con este diagrama de flechas el cual, pues, tenemos a 1, 3 y 5 y aquí A, B, C y D y pues está definido de esta manera. Entonces, aquí vamos a hacer una serie de preguntas para analizar todo lo que está ocurriendo aquí. Primero se nos pide determinar el dominio y codominio. termine el dominio y codominio. Esta es una pregunta para nada complicada. El dominio y codominio se leen directamente de acá. Cuando una función se nos define de esta forma, automáticamente estamos declarando que este primer conjunto es el dominio y que este segundo conjunto es el codominio. Entonces, dominio X codominio Y. Bien, eso es todo. Ahora, ¿qué más se nos puede preguntar? Determine G de 1 y G de 5. Entonces, aquí también es sencillo, pues G de 1 es el punto donde se donde se mapea, donde se lleva el elemento 1 mediante la función G. Entonces, G de 1 sería B y G de 5 y G de 5, pues igual sería B. Ok, estamos con las preguntas fáciles hasta el momento. Luego, una pregunta más interesante. se nos pide se nos pide rango de G. Entonces, se pide rango de G. Muy importante aquí es que esto es un conjunto de entrada, es un conjunto sí o sí. Entonces, ¿qué es el rango? es el conjunto de todos los valores del codominio, tales que son imagen de al menos un punto del dominio. Entonces, pues de aquí en el diagrama podemos ver que A no es imagen de ningún elemento de aquí, B es imagen de los tres de hecho y que C y D no es imagen de ningún elemento de aquí. Entonces, nuestro rango es únicamente el cingulete B o el conjunto que tiene al elemento B. Ese es el rango. Ya un poquito menos directo, pero también se puede ver directamente del diagrama. en el dominador, vamos a ver. Si se nos pregunta, ¿Este es una imagen inversa de de A? Entonces, aquí no está la respuesta. Ya sabiendo quién es el rango de G, ni siquiera hace falta volver a ver el diagrama de flechas, pero ¿Este es una imagen inversa de A? ¿Cuántas preguntas? Perdón, en otras palabras, nos está diciendo que si A pertenece a la imagen, perdón, que si tres pertenece a la imagen inversa de A, la respuesta aquí es falso. ¿Por qué? Este conjunto de aquí, pues, bueno, de hecho no es F, es G inversa, G inversa de A como A no está en el rango significa que ningún elemento de X al valor de G nos da A, así que esta imagen inversa es vacío y pues tres no puede pertenecer al vacío. Entonces, ahí está. Ok, ahora en este inciso voy a pedir que represente a G como un subconjunto de X cruce porque recuerden que una función si bien es cierto la hemos definido comúnmente como a partir de un diagrama de flechos pero una función define un conjunto ese conjunto es un subconjunto del producto cartesiano del dominio y de codominio. Entonces, aquí pues yo les estoy pidiendo que represente a G como un subconjunto de aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues pongo G igual y ahora tengo que colocar todos los pares ordenados que se definen mediante este diagrama de flechas. Y pues la forma de determinar esos pares ordenados es bien sencilla. Los elementos que van a aparecer a la izquierda en cada punto en cada par ordenado van a ser estos de aquí tienen que aparecer todos solo pueden aparecer una vez. ¿Por qué tienen que aparecer todos? Porque por definición una función toma tiene que poderse evaluar en todos estos valores. ¿Y por qué solo aparecen una vez? Porque también en la definición de función dijimos que de cada uno de estos elementos obtenemos una imagen nada más. que aquí casualmente es la misma para los tres es casualmente la misma para los tres pero la definición nos dice que si yo tomo uno tengo solo una solo una imagen para uno. Eso significa entonces que yo voy a tener un total de tres tres pares ordenados aquí. El primero uno coma y la imagen de uno o sea B. el segundo para ordenado sería dos coma y la imagen perdón tres coma y la imagen de tres o sea B y por último sería cinco coma la imagen de cinco que en este caso es B y esta G como función y ya está nos ocupamos hacer todo este producto cartesiano que serían un total de doce pares ordenados y ya cuando entremos en la parte de combinatoria de la otra semana lo vamos a ver y vamos a ver exactamente por qué así de manera rápida y pues bueno tenemos esto así sería G como función entonces en funciones no es necesario andar poniendo vacío y todas las combinaciones no eso 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 sería en todo en todo caso el el producto perdón el conjunto potencia en el conjunto potencia así es donde uno coloca el vacío y cada uno de los posibles subconjuntos aquí en el producto cartesiano hay que colocar todos los pares ordenados posibles y si simplemente queremos representar a G como una función ni siquiera hay que poner todos los pares ordenados solo los que se definen a partir de esta flecha potencia era cuando tenía como una P antes ¿verdad? correcto ah ok listo bien voy a agregar otro inciso aquí pregunto ¿es G inyectiva? respuesta de dos segundos máximo ¿es G inyectiva? no ¿por qué no? fácilmente puedo ver que hay dos elementos de aquí de hecho hay tres pero basta con que haya dos que van al mismo lugar entonces eso dos segundos son suficientes para determinar visualmente que no es solo falta escribirlo entonces cuesta no pues tenemos que uno es distinto de tres y F de uno y si un F es G G de uno es igual a G de tres que es igual a B es decir no es inyectiva porque tenemos dos números diferentes o en este caso dos elementos diferentes sería la palabra correcta tales que dejan la misma imagen entonces no es inyectiva ok entonces es G sobre inyectiva viendo el diagrama de flechas también sería una respuesta de dos segundos pero igualmente vemos el diagrama de flechas que es sobre inyectiva que todos los elementos de aquí sean imagen de algún valor del dominio y aquí claramente podemos ver tres ejemplos A, B y C que cumplen que no son imágenes de algún elemento de aquí eso significa que la función no es sobre inyectiva entonces ¿cómo escribimos esto? no tampoco es sobre inyectiva pues existe A que pertenece a Y y una forma de decir de que no hay imagen o no hay un elemento en el dominio cuya imagen sea Y es esta F inversa de A perdón G inversa de A es decir la imagen inversa bajo G de A es vacío entonces si una función es sobre inyectiva no importa cuál cuál sea el elemento que tomemos de Y la imagen inversa de ese elemento nunca es vacío eso siempre ocurre si una función es sobre inyectiva la imagen inversa no importa que ponga aquí la imagen inversa de eso nunca va a ser vacío y en este caso resulta que si hay un elemento que cumple eso eso significa de que no es sobre inyectiva pregunta otra pregunta es G biyectiva respuesta a partir de las dos anteriores es muy rápida no pues no es inyectiva ni sobre inyectiva pero aquí hago un pequeño paréntesis biyectiva recordemos qué significa por decirlo así es equivalente a inyectiva y sobre inyectiva así así que en este pequeño ejemplo resulta que no es ninguna de las dos pero si resulta que la función hubiese quedado inyectiva pero falla que en ser sobre inyectiva es decir solo cumple una de las dos igualmente seguiría siendo que no nuestra respuesta porque hay un i tiene que cumplirse las dos si una se cumple y la otra no entonces esto no puede ser la única forma en la que esto suceda es que ambas sean verdaderas entonces habría que hacer esa aclaración ahí una pregunta rápida esta ni siquiera la voy a escribir bueno de hecho si la voy a escribir mejor así que hi existe que inversa como función que va de y a x la función inversa de g existe esa función de nuevo respuesta rápida no pues g no es biyectiva no es biyectiva entonces aquí solo por aclarar todo recordemos aunque esto como función no existe eso no quita que yo pueda seguir calculando imágenes inversas porque como les había comentado esto es un conjunto ya en caso de que sea una función pues es un poquito diferente aunque usamos la misma notación pero representan conceptos diferentes este de imagen inversa y y esta es la función inversa ok vamos a ver ok con este ejercicio pues creo que ya estamos eh ya lo ya terminamos con ese ejercicio ya le sacamos todo el jugo que podemos solo no me queda claro cuáles son los requisitos para ser sobreyectiva ok eh para ser sobreyectiva voy a ponerlo aquí para que una función sea sobre entonces eh la definición formal diría que para bueno primero necesitamos una función f que vaya de x a y y luego a partir de eso eh va a ser sobreyectiva si solo si para todo y que pertenece al codominio existe x que pertenece eh al dominio tal que f de x se igual a y eso es la definición formal eh una que es la que se tendría que utilizar en caso de que nosotros eh tuviésemos que hacer alguna demostración sin embargo otra posibilidad de entender esto de forma equivalente sería decir lo siguiente para todo y que pertenece a y la imagen inversa de y no es el conjunto vacío ambas expresiones representan en esencia lo mismo entonces esto suele ser más útil sobre todo cuando conocemos la función como tal porque simplemente habría que probar que la imagen inversa de cada elemento no es vacía que siempre podemos encontrar un elemento básicamente sería que todos tengan un elemento asignado correcto que para cada uno de los y esté asignado un x ya ya gracias listo bien vamos a tomar este ejemplo de acá vamos a ver y vamos a definir las siguientes funciones primero vamos a definir este conjunto j5 que va a ser este conjunto de aquí y vamos a definir las funciones f que va de j5 a j5 y g que también va de j5 a j5 tales que para toda x que pertenece a j5 se cumplen estas dos relaciones que f de x se igual a x más 4 y al cuadrado módulo 5 y g de x sea x al cuadrado más 3x más 1 módulo 5 entonces aquí se nos pregunta es f igual a g entonces aquí pues la estrategia al ser un conjunto con pocos elementos lo ideal como el ejemplo que hicimos en clase que es muy parecido a este la hacemos una pequeña tabla para llevarlo de manera ordenada nosotros venimos y ponemos nuestros x f de x g de x y simplemente nos preguntamos si f de x es igual a g de x entonces aquí van a ir todos los elementos de j5 0 1 2 3 y 4 entonces f de 0 tendríamos 0 más 4 al cuadrado es 16 16 módulo 5 si yo divido 16 entre 5 me darán 3 recibo 1 entonces ese recibo queda aquí entonces por poner una especie de procedimiento sería 16 o si podríamos decir así 0 más 4 al cuadrado módulo 5 es 16 módulo 5 que es 1 bueno vamos a hacerlo por filas ahora g solo voy a poner un poquito más de espacio acá en x y preguntamos si son iguales entonces testábamos con g de 0 tendríamos entonces 0 al cuadrado módulo 3 por 0 más 1 módulo 5 esto es igual a 1 módulo 5 que es 1 ahora son iguales sí y hacemos lo mismo con todos los demás tendríamos 1 más 4 al cuadrado módulo 5 eso sería 25 módulo 5 y esto sería 0 25 entre 5 queda exacto así que el residuo es 0 y aquí sería 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1 módulo 5 esto queda igual a 5 módulo 5 que es 0 son iguales sí de hecho el objetivo de este ejercicio aprovecho el pequeño paréntesis para comentarlo es que ustedes saben que si esto lo expandimos quedaría así ¿verdad? entonces resulta que si esta expresión la pasamos módulo 5 esto lo ponemos módulo 5 entonces lo que estamos probando ahorita es que yo puedo simplemente copiar esta L al cuadrado este 8 módulo 5 sería 3 y este 16 módulo 5 sería 1 entonces estamos probando en realidad que ese procedimiento que acabo de efectuar se puede hacer con módulos entonces bueno vamos a terminar de hacer esto vamos a hacerlo un poquito más rápido para no tomar demasiado tiempo tomo 2 me queda 6 al cuadrado módulo 5 voy a saltar en el primer paso solo para apurar 6 al cuadrado módulo 5 sería 36 módulo 5 que es 1 y aquí quedaría entonces queda 4 más 6 son 10 más 1 11 queda 11 módulo 5 que sería 1 también son iguales sí ahora acá pues es 3 más 4 es 7 al cuadrado es 49 módulo 5 eso es 4 49 módulo 5 es 4 y aquí y aquí vamos a ver tendremos 3 al cuadrado 9 más 9 son 18 más 1 19 19 módulo 5 que también es 4 entonces sí son iguales y por último 4 más 4 son 8 8 al cuadrado módulo 5 es 64 módulo 5 que es 1 perdón que es 4 y aquí pues tendremos 4 al cuadrado 16 más 12 son 28 más 1 es 99 29 módulo 5 que también es 4 entonces para los 5 valores f de x es igual a g de x por tanto f es igual a g entonces así lo verificaríamos cuando el conjunto o el dominio mejor dicho es es pequeño y pues las funciones son tenemos la la expresión o la fórmula de cada una de las funciones en cuestión entonces aquí puedo hacer rápidamente unas cuantas preguntas acerca de estas funciones es alguna de las funciones inyectivas de hecho simplemente voy a decir es una es alguna es voy a preguntar directamente si son inyectivas o no porque como son iguales no dependen realmente de la fórmula que estamos utilizando simplemente son inyectivas respuesta rápida no porque no tenemos dos posibles formas de argumentarlo primero f de 0 es 1 f de 2 es 1 misma imagen diferente elemento del dominio no es inyectiva tenemos que si cuando desarrolló el cuadrado de la suma ya en la igualdad no desaparecería el módulo 5 ya que ya lo ya lo efectuó el problema es si esa es muy buena pregunta pero como no sé todavía quién es x al final esto al hacer toda esta operación podría salir mayor que 5 entonces por eso se queda todavía ah ok ya entendí entonces solo como que lo simplificó entonces la la ecuación así es ok gracias listo entonces vamos a ver son inyectivas no tenemos que f de 0 es igual a f de 2 ambas son iguales a 1 y pues 0 es distinto de 2 entonces por eso no hay inyectiva y solamente voy a preguntar de este ejercicio si son sobre son sobre inyectivas entonces aquí también la respuesta está fácil de ver no son sobre inyectivas porque primero sabemos que nuestro codominio es este mismo conjunto y pues aquí los únicos números que aparecen son 0 1 y 4 entonces tenemos dos ejemplos para escoger para argumentar por qué no es sobre inyectiva no porque resulta que nosotros tenemos que la imagen inversa de 2 es vacío porque no hay ningún elemento que evaluarlo en f me dé 2 con esta función de aquí y como son iguales pues no importa si yo digo f o g va a ser la misma conclusión y pues a partir de aquí podría hacer las mismas preguntas de la vez pasada pero las respuestas van a ser la misma no es inyectiva y tampoco va a existir la función inversa entonces tenemos eso ok y pues a partir de aquí todas las posibilidades de ejercicio va a ser que yo modifique la función y que ponga cualquier tipo de expresión aquí y pues analizarlo para obtener un resultado o una conclusión Lick ¿por qué pasé a la imagen inversa de 2 arriba no era 1 más bien entonces es porque al ver las imágenes inversas este 2 yo lo tengo que buscar en estos resultados de aquí porque aquí lo que lo que terminé diciendo es que f de 0 es 1 f de 1 es 0 f de 2 es 1 f de 3 es 4 y f de 4 es 4 pero en ningún momento obtuve como resultado al evaluar los elementos en f el 2 entonces cuando nosotros buscamos imágenes inversas ese 2 tenemos que buscarlo aquí aunque no sabíamos los números como podíamos asumir que el 2 entonces era parte del conjunto antes de tener los resultados no ahí si no no era posible de hecho por eso el ejercicio tuvimos que probar esto primero para ver para luego hacer esto porque si no tendríamos que haber sacado todas las imágenes para ver que eran que no estaba el 2 así a simple vista no es no es directo solo teniendo la fórmula esta no sería directo ok vamos a ver dónde está mi ejercicio permítanme quiero hacer este ejercicio en el que analizamos si una función está bien definida o no ok hagamos este bueno ya ya tenemos que j5 este conjunto de aquí entonces si yo escribo j5 menos el conjunto que tiene por elemento al 0 estaría hablando de este conjunto 1 2 3 y 4 entonces si definimos h h de j5 sin el 0 a j5 sin el 0 donde para cada x en j5 sin el 0 hdx sea esté descrito por en este caso no una fórmula pero sí una regla una forma de intentar encontrarlo sería el número de j5 menos sin el 0 tal que si yo tomo el elemento x y lo multiplico por el elemento y que surge de aquí el número y me hace falta es el número y de aquí tal que al multiplicar x por ese y y luego eso lo pongo en módulo 5 me da 1 entonces si yo expreso esta función de esta manera yo pregunto ¿está bien definida? entonces para ver si está bien definida tenemos que asegurarnos en otras palabras aquí lo que estamos preguntando es si eso es una función ya que si es una función tiene que estar bien definida entonces aquí parece ser una función por la forma en la que está escrita pero no hay una garantía de que cumple los dos requisitos primero es que todo x del dominio o sea de este conjunto 1, 2, 3 y 4 tenga una imagen y pues la segunda que es que cada elemento del dominio tenga una única imagen entonces el hecho de que sea única podría salir podría ser cierto pero vamos a analizar primero la primera parte primero vamos a revisar entonces primero lo que debe de cumplir es que para todo x del dominio h de x existe entonces vamos a ver aquí lo que vamos a tener que hacer es también una pequeña tablita puesto que son pocos elementos vamos a tener que ver x luego vamos a tener que proponer un candidato para h de x y luego verificar que x por y módulo 5 sea igual a 1 entonces bueno si yo pongo 1 aquí que número tendría que darle siempre el mismo conjunto porque vean que el rango es j menos el 0 j5 menos el 0 o sea este conjunto de aquí 1, 2, 3 y 4 ¿por qué número tendría que multiplicar a x para que en módulo 5 me dé igual a 1? pues esta no es difícil de ver es simplemente 1 ¿verdad? si yo multiplico 1 por 1 eso me queda 1 y en módulo 5 sigue siendo 1 entonces aquí si lo cumple ahora analicemos con 2 si yo tengo el 2 ¿por qué número tendría que multiplicarlo? para que al hacer la división entre 5 me dé recibo 1 entonces tengo 2 y al final mis opciones no son tantas tampoco tengo que pensar demasiado son una de estas 4 entonces 2 por 1 me quedan 2 módulos 5 2 por 2 me quedan 4 módulos 5 2 por 3 me queda 6 que módulo 5 es 1 entonces ahí está entonces aquí mi opción es 3 y si cumple esto y procedemos ahora con el 3 pues aquí vamos a valernos del hecho de que al final de cuentas la multiplicación es conmutativa ¿verdad? entonces si yo para obtener 1 con esta multiplicación con el 2 lo multiplique por 3 entonces ¿por qué tendría que multiplicar el 3 para que se cumpla esto? pues por 2 y se cumple ¿ok? y por último 4 ¿por qué tendría que multiplicar el 4 para que me dé 1 módulo 5? pues hacemos la prueba rápida 4 por 1 me queda 4 eso no es 1 módulo 5 4 por 2 me queda 8 8 módulo 5 es 3 no me sirve 4 por 3 son 12 12 módulo 5 son 2 tampoco me sirve y 4 por 4 es 16 eso sí es 1 módulo 5 entonces aquí tendría que ser 4 y si lo cumplo entonces existe se cumple todo esto para todo x del dominio o sea estos 4 de aquí existe h de x sí aquí está entonces sí cumple esta parte de aquí ahora la siguiente pregunta que hacemos nos hacemos es es posible obtener dos resultados para algún x en el dominio es decir Lee sí porque en el primer caso ¿cómo es que da 1? no da 0 1 1 o sea quedaría 1 por 1 x igual y 1 módulo 5 no es 0 no 1 módulo 5 si dividimos 1 entre 5 nos deja cociente 0 pero residuo 1 ok listo bien entonces ahora lo único que nos hace falta analizar es que bien obtuvimos un resultado aquí pero pero solo había un posible resultado esa es la pregunta para terminar de concluir si estaba bien definida o no entonces para estos cuatro valores de aquí ya vimos que uno sí lo cumple pero existirá otro entonces aquí pueden ver que uno que uno por dos quedaría dos módulos cinco dos módulos cinco es dos y si multiplico uno por tres eso me quedaría tres que módulo cinco es es tres entonces tampoco quedaría uno y uno y por cuatro quedaría en módulo cinco cuatro módulos cinco que es cuatro o sea que para uno el único que cumplía era este para dos el único que cumple es tres y para tres el único que cumple es dos y para el cuatro el único que cumple es cuatro en este caso es más que todo de prueba y error no tanto un procedimiento establecido es más que todo estar probando y ver que ninguno que los que encontramos aquí cumplen y ninguno otro va a cumplir entonces es posible obtener dos resultados para algún este algún x aquí entonces aquí la respuesta sería no y no hay tanto como una justificación fuerte que digamos por esto sino simplemente probamos todos los casos y ninguno cumplía ninguno otro daba la forma de intentar justificarlo formalmente sería hacer una gran tabla haciendo todas las multiplicaciones módulo 5 y ver que solo uno cumple pero pues no es el objetivo entonces usualmente ¿cómo se llama? entonces aquí no habría problema en ese sentido y la función estaría bien definida entonces está bien definida ahora les muestro rápidamente un pequeño cambio que haría que la función ya no estuviese bien definida entonces este sería como otro inciso inciso B si en lugar de H tuviésemos G que va de los enteros bueno de hecho esto también estaría definido ok así no estaría bien definido tenemos J5 sin el 0 y que fuese hacia los enteros entonces aquí ya la función aunque supongamos que la regla que cumple es esta misma pero entonces aquí ya no estaría bien definida ¿por qué? y la razón es la siguiente si nosotros tomamos el 1 por ejemplo o mejor el 2 si tomamos X igual a 2 entonces si tomamos X igual a 2 G de X ¿quién tendría que ser? esa es nuestra pregunta del ejemplo anterior ya vimos que podría ser 3 pero como ahora no estoy restringiendo que solo sean los elementos del conjunto J5 menos 0 sino que puede ser cualquier entero resulta que si yo multiplico 2 por 8 eso me da 16 y ese 16 módulo 5 si es igual a 1 entonces aquí yo podría colocar 8 de hecho podría colocar 13 2 por 13 es 16 perdón 2 por 13 es 26 y 26 módulo 5 también es 1 entonces vean que hay varias posibilidades no solamente hay una posibilidad para 2 y eso es en esencia lo que nosotros queríamos evitar con esta pregunta aquí G de 2 no está bien definido porque pueden ser más de un valor con este pequeño cambio que le hice aquí la función pasó de estar bien definida a no estar bien definida porque aquí podemos tomar más de una elección a pesar de que si vamos si podemos obtener una imagen para todos los valores serían estas mismas pero con este pequeño cambio y aquí no solamente nos vamos a quedar con una de hecho hay infinitas posibilidades para G ¿por qué comenzó en 2 en este caso de los números del dominio? no solo lo tomé de ejemplo pude haber empezado en 1 y también llegar a la conclusión pero solamente lo tomé de ejemplo pero con 1 también es posible y la idea sería más o menos la misma el 1 funciona cumple esto pero resulta que el 6 también 1 por 6 módulo 5 también es 1 igual que 11 y así un montón de opciones más todos estos cumplen esta condición pero son más de 1 y la imagen de un valor en específico no puede ser no puede tener varias posibilidades tiene que ser un número fijo y solamente 1 y en el ejercicio anterior en HDX solo podemos usar los que estaban dentro del dominio ¿verdad? correcto aquí en este ejemplo anterior como restringimos nuestro codominio a este conjunto entonces ahí ya no podíamos tomar más valores ok vamos a ver hay un último ejercicio que quiero hacer que es del otro tipo de ejercicio que podría ser parte de la elaboración que por cierto antes de continuar observen que en este primer ejemplo del ejercicio 3 esta función que teníamos aquí es inyectiva nosotros teníamos que imágenes diferentes para valores diferentes de X es decir no hay no hay ningún valor repetido aquí era inyectiva es sobre inyectiva también porque están aquí están todos los elementos del conjunto del codominio están todos estos cuatro por lo tanto existía existe aquí una función inversa cómo calcularla no vamos a entrar en detalles porque como solo la vimos un poquito pero si hoy nos conformamos con saber que existe una función inversa puesto que al ser inyectiva y sobre inyectiva es biyectiva entonces este ejemplo de esta función de aquí de este ejemplo si cumple todo eso ser inyectiva sobre inyectiva biyectiva y tiene inversa este ejemplo pues ni siquiera hay necesidad de preguntárselo porque esto no es una función no está bien definido ahora el último ejemplo que rápido lo quiero desarrollar sea f una función que va de x a y y sean c un subconjunto de d donde c y d son subconjuntos de y o sea que si hiciese un pequeño diagrama de b en solo de y tendría y aquí adentro selecciono un d y adentro de d como c subconjunto está aquí adentro c eso solo para visualizarlo ok ahora demuestre que la imagen inversa de c es subconjunto de la imagen inversa de d ok sí entonces ¿cómo hacemos esta demostración? es más sencilla de lo que podríamos llegar a pensar de hecho al ser una relación entre conjuntos simplemente empiezo de esta manera c a x que pertenece a f inversa de c fijo por arbitraria entonces que si f si x pertenece a la imagen inversa de c eso significa única y exclusivamente que f de x pertenece a c entonces ¿qué sucede? f de x pertenece a c y c es subconjunto de d entonces esto significa que f de x pertenece a d y aquí podemos poner pues c es subconjunto de d y pues ¿qué pasa si f de x está en d? entonces x pertenece a la imagen inversa de d bueno entonces ya está por tanto f inversa de c es subconjunto de f inversa de d esa id como conjunto recuerdo porque no sabemos si la función es biyectiva como para hablar de la función inversa que hablamos de la imagen inversa entonces ahí está aquí aprovecho solamente para comentar porque es un caso en el que sí sucede observe observe aquí que este paso que dice aquí es directamente la definición de pertenecer a la imagen inversa así que este es un sí y solo sí igualmente que al final pero este de aquí no es un sí y solo sí no se ve lo que está señalando en serio permítame voy a dejar de compartir y volver a compartir para ver si se actualiza ok entonces bueno no sé si ahora se ve es que se ve el mouse pero no se ve cuando se llama que raro pero sí pero si ven las marcas ¿verdad? sí solo si lo repite por favor está bien ok entonces les comentaba que este esta implicación y esta última están basadas en la definición de pertenecer a la imagen inversa de un conjunto entonces en realidad al ser parte de la definición estos serían sí y solo sí sin embargo en esta implicación de aquí esa no es posible de ninguna manera que sea un sí y solo sí porque está basado en esto en esta condición de que sea subconjunto de D y eso es en una dirección nada más si yo si yo dijera en algún momento o escribiese esto estaría asegurando al poner este sí y solo sí estaría asegurando que C es igual a D lo cual no es parte del ejercicio entonces esa parte de ahí no la podría colocar como esto no es correcto entonces no puedo colocar este sí y solo sí es solamente un entonces entonces se los digo solo para que vean que hay casos en los cuales no siempre podemos colocar el sí y solo sí cuando hacemos una demostración solo que en este caso no nos pedían el sí y solo sí era solamente para ilustrar entonces bueno la idea de demostraciones con funciones siguen más o menos esta línea como ven no es una demostración muy compleja es simplemente hacer las conexiones de las definiciones de los objetos que está trabajando entonces si usted se le presentara este ejercicio ¿qué cosas tendría que tener a mano? primero el concepto de imagen inversa segundo el concepto de subconjunto y tercero nada más solo eso es lo que necesitaba entonces los ejercicios de demostración que aparezcan en este en este capítulo pues van a ser más o menos de este tipo que vayan bien directo al grano de demostración así en plan como que fuese un teorema entonces eso sí no van a ser muy muy exigentes muy demandantes que digamos entonces no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer antes de cerrar pero antes de eso les comento que ya puse la encuesta esa sí para definir el horario de examen como consulté y no no va a ser posible que el examen se haga mañana aparte de que no lo hayamos definido entonces las opciones se quedaron para sábado o domingo entonces puse la encuesta ahí en el campus cierra mañana a las 6 de la tarde y puse o ya lo configuré para que todos veamos la respuesta así que una vez usted conteste me parece que va a poder ver cómo va la la tendencia y si no aparece entonces va a aparecer ya mañana hasta las 6 cuando ya esté cerrado pero sí vamos a poder verlo todo así que yo igual voy a mandar un mensaje de confirmación al chat de telegram pero igualmente ustedes lo van a poder ver por su cuenta entonces ahora sí no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos no Lee todo claro la nota de todo sí para mañana ya estaría ¿verdad? sí la de todo sí para mañana probablemente en el transcurso de la tarde y noche aparezcan una que otra pero ya mañana van a estar todas Lee me apareció la nota pero no me da la revisión todavía qué raro normalmente lo que hago en la revisión es colocar en cada ejercicio el comentario de las observaciones que hice a partir del procedimiento entonces si no le aparecen los comentarios por favor mándeme un mensaje privado por el campus para checar que todo está en orden porque no me dejan ni entrar al examen a ver la revisión solo me aparece la nota ok voy a checar eso entonces porque si eso eso es un problemita ok gracias por el aviso lo voy a revisar está bien listo bien tengan feliz tarde y estamos a contacto y 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